¡Feliz día de reyes a todos! Que Dios los bendiga y les mandamos muchísimos, muchísimos besos. ¡Te tocó! ¿A ti también? Aquí está la prueba. ¿Y vas a traer tamales? Los voy a hacer yo, de venado. No se pierdan el 23 de enero. Es mi papá, es mi papá, es mi papá, amigo de mi pertenencia. Porque sí que es bien amado, miren. ¡Feliz día de reyes!